Entonces el partido, el arbitraje a cargo del señor Elmer Martínez en el Arturo Simeón Magaña, un club deportivo faz que, bueno, tendrá mucho que trabajar. La jugada por el sector de la derecha, el centro, pero ahí estaba muy bien el guardameta del conjunto del tanque fronterizo. Pelota arriba, la pelota que quedaba suelta. Si va a venir el equipo tigrillo intentando por el sector de la izquierda, con este centro, el intento al jugador que caía, el árbitro decía, no pasa nada. El jugador que caía y el árbitro que decía Elmer Martínez estaba muy cerca de la jugada. Se pedía el final, pero no fue. Otro centro pasado al segundo poste, nadie llega, nadie cierra. Un equipo del tanque fronterizo que allá en el frente de ataque, José Artero, José Rivera y por momentos Eduardo González, eran los que llevaban el peligro sobre la portería del club deportivo faz defendida por el señor Kevin Caravantes. Ahí se venía una falta, el árbitro decía, a ver, veamos, ahí estaba la barrida, ahí llegaba, se trababa fuerte. Y era precisamente el jugador del tanque fronterizo que se quedaba con la pelota y entonces se marcaba. Ahí estaba apareciendo el jugador del club deportivo. Es una pelotita que pasa, pasa por todo, pero por todo, por todo, mire, por todo el área. Nadie, siempre son complicadas, Gerson López, que es el guardameta de once deportivo, se queda parado. No hay un cierre por parte del defensor y aparece, nada más y nada menos, que Rafa Tejada sobre el minuto 56 para poner el 1 a 0. A ver, revisemos la jugada, el zurdazo, golazo, golazo, golazazazo, si usted prefiere. Qué bombazo impresionante, Eduardo González. Miren, aquí está, ahí la pelota queda suelta. Hacia atrás y mire de dónde le pega. Guau. El zurda, nada que hacer para Kevin Caravantes. ¿La vemos nuevamente? Bueno, ahí está, mire, 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 ahí está, llega Eduardo González y un bombazo impresionante. Era el 1 por 0, uno de los mejores goles de este torneo, que recién inicia en esta jornada. ¿Cómo le pegó? Bueno, sigamos revisando las acciones. Entonces, ¿qué iba a suceder? FAS, que se iba por el sector de la derecha, FAS que quiso, FAS que por ahí con Martín Correa, con Samuel Rosales, con Rodrigo Rivera, con Matiago Jenny, con Rudy Clavel, con Elson Meléndez, en el terreno de juego. Ahí venía el recorte. Se pedía una falta, el árbitro decía que no. Y hay que recordar que en el club deportivo FAS también está Germán Aguilar. Se escapaba sobre el interior de la derecha, lo querían detener, no podía, la barrida. Y entonces, ahora venía el árbitro principal, sacaba la tarjeta amarilla cuando se escapaba. Ahí lo terminan cortando. Se quiso escapar, le detuvieron, no pudo, eran Alan o Kohn, que ahí ingresaron el segundo tiempo. Y otro gol. Tiro libre, espectacular. Tiro libre, espectacular. Tiro libre, espectacular. Tiro libre, espectacular. Mira, 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 ahí por arriba, de zurda. Qué golazo, qué golazo. Oscar Rosales, de tiro libre, ponía la ventaja para el conjunto de Richard Presa. Se ponía 2 a 1 arriba. Pero como en el fútbol, hasta que el árbitro, viste, no hace sonar su silbato para decir que termina el partido. Bueno, y ahí estaba. ¿Quién? ¿Qué mal? Sí. No, digo, qué mal que salió el guardameta de Club Deportivo Faz. No, pues, qué mal. Malcom apareció, entonces. Se conjugaron los dos. Qué mal el arquero y qué bien, porque mal. Porque al final empató el partido. Me trabé todo. Hice un trabalento. Dos a dos. Once Deportivo rescata un punto en casa. Y Faz a seguir trabajando fuerte. San Francisco cae ante Isidro Metapán con marcador.